Ah, no, hey, y una mujer de la vida Ah, no, hey, y una mujer de las sufríces Ya, ya, sobre las piernas de un hombre ya de dar No quiere llevar el pan Su hijo Caín espera en casa de su abuelo El padre se fue, Emma no sabe bien por qué Emma está triste y su hijo también Y una mujer de las sufríces Muy bien, atentos En el bajo está José Luis Comerford En la batería, Marcelo Negrón Yo en mi guitarra y vos, Ismael En esta parte queremos que toda la gente en las casas Y aquí los camarones, pues toda la gente que está aquí participando Cante con nosotros un corito simpático Que dice más o menos así Tristes y ustedes Ah, ah, ah Tristes Ah, ah, ah Tristes Tristes Ahora conmigo Tristes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!